Con muchas ganas de crear un mundo nuevo, levantando la mirada he empezado a sentir. Y me visto en un segundo, cuatro bollos y un pañuelo, y sigo con mi tristeza en este día tan gris. Nunca me faltan las ganas, siempre estoy para servir, pero el mundo merece tener algo nuevo que nos haga sonreír. Porque hace un año es que sigo mi camino, con la inocencia de un niño jugando como un pillo. Vivo la experiencia y por mis motivos aprendo a tener paciencia, ¡y sigo! Veo a los chicos crecer y siento felicidad, con el paso de los años todo empieza a cambiar. Mientras duermen yo persigo conseguir la libertad, algo difícil en estos días en este mundo sin ti. Porque todo es muy oscuro si echamos el pestillo, y aunque sea tan difícil todo tiene su sentido. 330 y tantos días de tu sonrisa haciendo que este mundo sea el que tú eres. ¡Ahí fuera! ¡Ahí fuera! ¡Hay que ser duro! ¡Estamos altos! ¡Oh! ¡Estamos altos! ¡Qué felices! ¡Dónde verás mi Virgen! Tan solo siete días y te veo aquí de nuevo Y vivo con la esperanza de que este mundo sea mejor ¡Mejor, mejor! Y esta promesa es la que marca mi destino ¡Que marca mi destino! ¡Es toda mi defensa! ¡Luchador, luchador! ¡Luchador, con la razón social! ¡Ya, despísome ahí! Hay que hacer más reto Un, dos, tres, cuatro ¡Para las injusticias que me encuentro en el camino! ¡Que no vaya a dar un respiro! ¡Me gusten! ¡yn a! Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Esto es tan difícil Hay que arruinar por esto ¡Y que no me hagas el derecho! ¡Que no me haya dimensionado del pecho! ¡Que de lastime el príncipe de mi sueño! ¡Tras, morila, Pablo! ¡Eh, eh, 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 eh! Yo quiero decir que estamos gilipollas.